Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza de hoy. Estamos en la segunda clase del Discipulado con Visiones Cristianas. Vamos a continuar con estas enseñanzas. Son 12 clases que vamos a tener de aquí hasta el final. Y bueno, hoy vamos con la segunda. Antes que nada vamos a repasar lo que significa una convicción. Me interesa que siempre lo podamos repetir cada vez que empezamos una enseñanza para que nos quede bien en claro. Y la definición de convicción es la siguiente. Convicción es un argumento convincente que se traduce en tu conducta. Si tu conducta te trae problemas y te quita la paz, deberías revisar tus convicciones. Si tus convicciones están basadas en argumentos de este mundo, deberías cambiar tus argumentos con las enseñanzas de Jesús para tener convicciones cristianas. Estas convicciones cristianas harán que tu conducta cambie y así vivas en paz contigo y con los demás. Esta es la definición de convicciones y las actitudes y las cosas que nos suceden a través de ellas determinan la vida de paz que tengamos con nosotros mismos y con los demás. Quiero siempre resaltar esta definición para que nos quede bien en claro de qué se trata este discipulado. La idea es poder cambiar las convicciones humanas que muchas veces tenemos, convicciones basadas en argumentos humanos, argumentos de este mundo, terrenales. Y poder generar en nosotros argumentos a través de las enseñanzas de Jesús que nos generen convicciones cristianas, convicciones del reino de Dios. Hoy vamos a estar viendo, bueno ya venimos trabajando sobre esto. Estamos en el discipulado número uno, hoy es importante, todos los temas que vamos a estar viendo tienen que ver con esto, de tener en cuenta nuestro hoy. El otro día decíamos que mucha gente está muy pendiente del pasado o del futuro, pero no le presta atención a su presente. Y el hoy es muy importante, el presente es muy importante, porque todo lo que hagamos hoy va a determinar en el lugar que nos vamos a encontrar en un futuro inmediato, un futuro a corto plazo, un futuro a largo plazo, pero todo lo que hagamos hoy va a depender muchísimo de nuestro lugar en el futuro. El tema de hoy, que estaremos viendo, se llama Cuidando mi actitud. Vamos a estar hablando sobre la actitud y cómo debemos cuidar las distintas actitudes que tenemos en las distintas áreas de nuestra vida. Y bueno, esperemos que Dios nos dé la gracia para poder dejar en claro estos principios que son tan importantes para tener una vida de reino. Y vamos a arrancar con estos dos pensamientos. En primer lugar, decir que tu actitud determina si triunfas o no en la vida. Tu actitud determina si triunfas o no en la vida. Esto es un pensamiento bien importante. Hay muchas personas que hoy no disfrutan la vida que llevan, y simplemente porque no tienen la actitud correcta nada más, la actitud que deben tener ante la vida. Hay muchas personas hoy en día amargadas, tristes, hay muchas personas que no están felices con la vida que llevan, y no tiene que ver tanto con las circunstancias de vida en las que están, ni con las cosas que le toca vivir, sino más que nada con la actitud que le ponen a las distintas circunstancias que deben enfrentar. Por eso es muy importante hoy revisar nuestras actitudes y de esa manera poder aprender a disfrutar de la vida que Dios nos ha dado y que Dios nos ha permitido vivir. Una actitud negativa disminuye el fruto que producimos, ya que es contraria a una actitud de fe. Vamos a estar hablando mucho de lo que es tener una actitud de fe, y vamos a estar viendo cómo las actitudes negativas que tenemos en nuestras vidas hacen que no seamos productivos, hace que no podamos vivir la vida significativa que Dios preparó para nosotros, una vida de reino, una vida de bendición, una vida de poder, y muchas veces por tener la actitud contraria a una actitud de fe, o sea, tener una actitud negativa, no tenemos los frutos que Dios está esperando de nosotros, y eso lo vamos a estar revisando durante toda esta enseñanza, tratando de poder cambiar toda actitud negativa que haya en nosotros y poder tener una actitud de fe, que es lo que realmente nos va a depositar en una vida de éxito, en una vida de bendición, en todas las áreas de nuestra vida, valga la redundancia. Vamos a ver ahora este pensamiento. Los grandes líderes de Dios eran hombres de gran fe. Si uno hace un estudio de los grandes líderes a lo largo de toda la Biblia, y aún hoy en día los líderes de todo este último siglo, y ustedes podrán ver que el común denominador de ellos era que eran hombres de gran fe. Ellos poseían al menos tres actitudes, y ahora vamos a ir repasando cuáles son esas actitudes que tenían estos grandes hombres de fe, para poder ir copiándolas y ver si nosotros podemos desarrollarlas en nuestra vida. Una de esas actitudes, la primera actitud es que ellos tenían una actitud positiva. El primer punto, las tres cualidades que estos grandes hombres de fe tuvieron ante la vida que debieron enfrentar y llevar, la primera de las cualidades era que tenían una actitud positiva. Estos líderes creían que Dios los podía usar para cualquier cosa. Esto es muy importante que podamos entender. Muchas veces nosotros no creemos lo suficiente como para entender que Dios puede hacer cualquier cosa con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Muchas veces nosotros vivimos en pensamientos muy limitados, porque estamos con una mirada muy natural de la vida que llevamos, miramos las circunstancias de nuestra vida con esa mirada terrenal, con esa mirada humana, con esos argumentos humanos, y entonces empiezan a surgir los no puedo, los no tengo, los no sé, y entonces es imposible así poder vivir una vida de fe, es imposible vivir una vida significativa, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a practicar una actitud positiva. Dios puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando nosotros podemos practicar este principio de vida, nuestra vida empieza a ser transformada. Una de las cosas que Jesús siempre reclamó a sus discípulos, la gente que le rodeaba en ciertas ocasiones era, él le decía a hombres de poca fe, ¿por qué gudaron o por qué temieron? Y entonces ahí vemos que la mirada de Dios es una mirada muy diferente. Él siempre nos desafía y él, por ejemplo, Jesús muchas veces decía que si crees verás la gloria de Dios, por ejemplo, él decía. Y entonces ahí es como que nos desafía a tener una actitud positiva ante las distintas circunstancias de vida que nos toca enfrentar. Y cuando nosotros tenemos una actitud positiva, entonces podemos creer que Dios puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, que Dios puede cambiar cualquier situación en la que estemos viviendo, por más difícil que sea, sea una situación, no sé, de falta de trabajo, de falta de salud, de prosperidad, de lo que sea. Dios todo lo puede cambiar si nosotros le ponemos la mejor actitud. Si nosotros tenemos una actitud positiva, que es una fe grande que tenemos que tener, entonces vamos a creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Y los líderes usados por Dios practicaron este principio, ¿no? De tener una actitud positiva. Otro de los principios que vivieron los hombres de fe, y que viven los hombres de fe, es que tienen una actitud de siervo. Esto es muy importante en cuanto a las actitudes que tenemos ante la vida. Tener una actitud de siervo. Los líderes servían con generosidad a Dios y a los demás. No vas a tener una vida significativa hasta que no tengas una actitud de siervo. Albert Einstein decía, por ejemplo, me estoy recordando de una frase que leí el otro día, que él decía que tu vida no empieza hasta que no empiezas a hacer algo por alguien. Hasta que no sales de dentro tuyo para hacer algo por alguien. Hasta que no dejas de mirar para adentro y empiezas a mirar hacia afuera. Ahí recién empieza a vivir una vida con propósito, una vida que tiene sentido. Y para eso hay que tener una actitud de siervo, una actitud de servidor, de estar siempre pendiente en servir con generosidad a Dios y a los demás. Hoy en día, en este mundo egoísta en el que vivimos, donde todos corren por sus propios bienes, por sus propios negocios, que corren por su propia vida, vemos no mucha gente que tiene una actitud de siervo realmente, una actitud de servicio. Y bueno, luego vienen también las excusas, vienen los problemas. Y mucha gente dice, bueno, yo no vivo la vida que quisiera. Gente que vive amargada, que vive triste, gente que no se siente realizada. Y muchas veces eso sucede porque están tan metidos con su mirada hacia adentro, mirando lo que no tienen, mirando lo que les falta, mirando lo que podrían alcanzar. Y no se dan cuenta que la mejor forma de vivir es servirle al prójimo, estar sirviéndole con generosidad a Dios y a los demás. Cuando hablo con generosidad no estoy hablando de dinero solamente, sino que estoy hablando de ser generoso en el tiempo que le damos a Dios y a los demás, ser generoso en las palabras que le damos a Dios y a los demás, en las actitudes que tenemos. Una actitud de siervo es una de las cualidades que también los grandes hombres de Dios tenían y por eso alcanzaron éxito en sus vidas. Entonces dijimos que el primer punto entonces era una actitud positiva, el segundo punto una actitud de siervo, y el tercer punto, o sea la tercera actitud que ellos tenían, era una actitud determinada. Los líderes trabajan persistentemente y no renuncian. La gente que realmente quiere tener éxito en esta vida, tendrá que tomar esta actitud, una actitud determinada. Todo lo que empieces lo debes terminar. Los grandes líderes, la gente que logra éxitos en la vida, en cualquier área de la vida tienen este común denominador, son persistentes, no importan las circunstancias de vida que enfrenten, ellos siguen adelante hasta alcanzar el objetivo que se plantearon y jamás renuncian a sus principios, jamás renuncian a sus convicciones, jamás renuncian a las metas que se plantearon o que Dios mismo le planteó, porque creen que realmente allí está el verdadero secreto del éxito. No detenerse jamás, tener una actitud determinada. Yo siempre digo que muchas veces, bueno yo como soy argentino lo digo, pero también el sudamericano lo dice, que mucha gente solamente no tiene una actitud determinada, sufren el mal del intento, digo yo, lo voy a intentar, al menos lo intenté, dicen, sufren el mal del intento. Y acá no se trata de intentarlo, se trata de determinarte. Si tú estás poniendo como excusa, bueno, al menos lo voy a intentar, o al menos lo intenté, entonces jamás lograrás nada significativo en tu vida, tu vida será siempre en el plano de la mediocridad y de la rutina, porque para lograr cosas grandes en la vida, para lograr cumplir las metas que te pongas y las metas que Dios mismo te ponga, tendrás que tener determinación. Sin determinación no llegas a ningún lado, y la determinación hace que en los momentos difíciles tú sigas adelante, la determinación hace que cuando todos quedan en el camino tú continúes, la determinación marca la diferencia entre tu vida y la vida de las otras personas que solamente tienen interés o solamente lo están intentando. Así que este tercer principio es muy importante, entonces repasamos, dijimos que el primer principio era una actitud positiva, el segundo era una actitud de siervo, y el tercero una actitud determinada. Si logras reunir estas tres cualidades, estas tres actitudes que debes tener, entonces serás una persona de fe, serás una persona que tarde o temprano el éxito va a ser su aliado, va a ser tu aliado, va a ser que vas a convivir con el éxito, porque son tres cualidades que tarde o temprano te llevan al éxito. Vamos a ver a una de las personas que se propuso cosas y las logró, y a través de distintas actitudes que tuvo. Vamos a ver al apóstol Pablo. Vaya si el hombre que estamos hablando ahora, Pablo, era un hombre que reunía estas tres cualidades, era un hombre tremendo de Dios. Las cosas que hizo Pablo hoy en día las seguimos contando, y a veces nos maravillamos cuando escuchamos de él y cuando lo leemos. Y vamos a leer ahora este pasaje bíblico en Filipenses 1, del 12 al 19, para ver tres actitudes que Pablo tuvo en un momento muy difícil que estaba viviendo. Él estaba en cárcel, estaba preso en Roma, y aún así él tenía una actitud positiva. Vamos a leerlo. Dice así, Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto en defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Vamos a desglosar estas palabras que Pablo decía en la Carta a los Filipenses, contando cómo él estaba viviendo su problema, cómo estaba viviendo su dificultad. Él no estaba hablando con una actitud positiva en medio de la cárcel, o sea que era una persona que realmente practicaba una actitud positiva, practicaba una actitud de gran fe. Y yo quiero que lo veamos, vamos a separar esta cita bíblica en tres partes, para que veamos tres actitudes que el apóstol Pablo tenía en medio de este problema. Nosotros tenemos que entender que esta carta Pablo la está escribiendo encarcelado en Roma, él está esperando el juicio ante el César, él está sentado en la prisión, él está plenamente consciente de que su ministerio tal vez puede terminar, él sabe que está a punto de morir tal vez, pero él muestra una actitud totalmente diferente a la situación en la que él estaba viviendo. Y eso se lo hace saber a la iglesia de los Filipos, de Filipenses, y eso es maravilloso porque eso generó fe en otras personas. Vamos a ver esta primera actitud de Pablo. Por ejemplo, Pablo dice, aquí pongo, ¿no? Que le permitió, la actitud de Pablo le permitió ver lo que los demás no veían. Fíjense, la actitud de Pablo le permitió ver lo que los demás no veían. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estén encarcelados a causa de Cristo. O sea, la iglesia de Filipos estaban todos preocupados porque su líder había sido encarcelado y estaba esperando una sentencia que podía ser una sentencia de muerte. Imagínense cómo estarían ellos, totalmente tristes, angustiados, abatidos por la noticia de que Pablo está en cárcel. Y de repente, Pablo, la actitud positiva de Pablo, él está viendo algo que los demás no ven. Los demás están viendo un hombre encarcelado, un hombre que está a punto de recibir un juicio, un hombre que va a ser decapitado como luego fue. Y ellos están tristísimos y al contrario, Pablo tiene una actitud totalmente diferente. Pablo está diciendo, al fin y al cabo, estoy aquí, estoy preso, pero bueno, esto ha contribuido al avance del Evangelio. O sea, mi misión era que el Evangelio se predique, mi misión era que el Evangelio se dé a conocer. Así y todo, en la circunstancia en la que yo estoy, puedo ver que más allá de mi problema, el Evangelio se está avanzando y se está predicando. O sea, él estaba viendo lo que los demás no veían. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. O sea, ¿qué es lo que vemos en medio de un problema? ¿Qué es lo que vemos en medio de una circunstancia? O sea, ¿tenemos esa actitud positiva ante los problemas? ¿O somos de los que ven todos los negativos? Vieron que cuando pasa algo malo, siempre se reúne un montón de gente y te empiezan a decir todo lo malo que está pasando en tu vida. No sé si alguna vez te pasó. Se acercan los mensajeros del terror y te hacen ver cosas que vos tal vez ya ves. Y te das cuenta que hay cosas que están mal en tu vida, hay cosas que no son como vos quisieras. O sea, hay dificultades que tenés que enfrentar, circunstancias que no sabés cómo arreglarlas. Y muchos vienen y te hacen hincapié sobre todo eso. Y si tú tienes una actitud negativa, te vas a enredar en medio de esas conversaciones y vas a terminar viendo lo que ven todos los demás. Pero esa visión es una visión muy humana, es una visión muy terrenal. Cuando tú tienes una actitud buena, cuando tú tienes una actitud de fe, entonces vas a poder ver lo que los demás no ven. Tú vas a ver qué provecho le estás sacando aún a una circunstancia negativa, aún a una circunstancia problemática en tu vida. Vos vas a estar viendo lo que los demás no ven y vas a estar viendo cómo le puedes sacar provecho a esa circunstancia negativa. Siempre tendrás una mirada diferente si tu actitud es una actitud de fe. Vamos a ver la segunda actitud que tenía el apóstol Pablo en medio de esta circunstancia. La actitud de Pablo le permitió permanecer optimista frente al negativismo. O sea, imagínense que los demás estaban muy negativos. O sea, ellos estaban pensando, como decía recién, van a matar a Pablo. ¿Y qué vamos a hacer? No lo podemos sacar de allí. O sea, ¿cómo vamos hoy nosotros, tan pequeños que somos, a pelear contra el César, a enfrentar el poderío romano de ese tiempo? Imposible. Nosotros vamos a querer sacar a Pablo y vamos a terminar muertos como él. Había un negativismo total. Todos estaban pendientes de que realmente Pablo iba a morir y demás. Y de repente Pablo les suelta una carta haciéndoles ver que él era optimista aún en medio del problema. Él le dice, gracias a mi cadena, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es como que está diciendo, ustedes están viendo todo negativo, que yo estoy preso, ustedes ven mis cadenas en mis manos, pero yo veo que las cadenas que están en mis manos hizo que otros se pusieran firme a predicar la palabra y a extender el reino, y ese era mi objetivo. Dice, es cierto que algunos predican por envidia y por rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. O sea, Pablo en medio de un gran problema que está viviendo, donde todo tiene una mirada negativa, él tiene una mirada optimista. Él dice, sí, yo estoy viendo lo que ustedes ven, pero yo no soy negativo en cuanto a esto, le estoy viendo el lado bueno a todo esto. Y a pesar de que tengo cadenas en mis manos, yo sé que estas cadenas, dice ahí, yo sé que estas cadenas están provocando que la mayoría de mis hermanos estén confiados en el Señor y se atrevan a predicar la palabra sin temor. Eso es maravilloso, o sea, hay una visión totalmente diferente. Muchas veces a nosotros nos pasa esto, ¿sí? ¿Cuánta gente viene con negativismo en nuestras vidas? El tema es, yo permanezco optimista a pesar de todo lo negativo que me dicen. O sea, a pesar de todos los reportes negativos que llegan a tu vida. ¿Cómo permaneces? ¿Permaneces optimista? O sea, esto es importante, porque si vos decís... Yo a veces me pregunto, ¿no? Esa gente dice, no, no, yo tengo fe, yo tengo fe. ¿En qué tenés fe? O sea, ¿en qué se basa tu fe? Porque tu fe, la fe que realmente práctica, la fe que vivimos todos los días, no es la que digo solamente tengo fe, sino la fe práctica, se basa en convicciones. O sea, si yo tengo convicciones firmes, entonces mi fe es firme, mi fe no flaquea, y cuando vienen los problemas yo los supero. Por eso Pablo tenía convicciones firmes. Y en esas convicciones firmes que él tenía, su actitud era una actitud optimista en medio de un gran problema que estaba viviendo. Por eso la pregunta es esta, ¿cómo te presentás vos delante de los problemas? O sea, ¿permaneces optimista o te dejas llevar por el negativismo de lo que te rodean? Cuando vienen esos reportes malos, ¿cómo estás? O sea, ¿te llena de ese negativismo y empezás a decir, no puedo, esto no va a cambiar, esto va a seguir toda la vida así, esto no tiene solución, no me alcanza, no sé? O vas a tener todo en una actitud diferente y vas a ser optimista y vas a decir, sí, no tengo, pero tendré. No sé, pero aprenderé. No alcanza, pero alcanzará. O sea, ¿tienes un pero negativo o tienes un pero positivo? Hay mucha gente que tiene el pero negativo, pero otros, gracias a Dios, tenemos el pero positivo. Y digo tenemos porque a mí me gusta practicar el pero positivo, aún en medio de los problemas. Vamos a la tercera actitud de Pablo. La actitud de Pablo le permitió persistir en la misión en medio de las circunstancias. La actitud de Pablo le permitió persistir en la misión en medio de las circunstancias. Él decía, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. O sea, acá está diciendo Pablo, yo estoy en medio de una circunstancia tremenda. Ustedes saben que estoy preso, estoy a punto de recibir un juicio, ese juicio seguramente me llevará a la muerte a través de la decapitación. Yo ya lo sé, pero dice, ¿qué me importa todo eso si la misión que Dios me dio en esta vida era predicar su evangelio y llevarlo hasta el fin del mundo? Y yo a través de estas cadenas, a través de esta cárcel en la que estoy, estoy llevando el evangelio a la misma presencia del gobierno de Roma, que gobierna todo el mundo en ese momento, y mi discípulo y la gente que me rodea está llevando el evangelio a todos lados. Entonces, ¿qué me importa? Dice él. ¿Qué importa la circunstancia que está viviendo si al fin y al cabo se está cumpliendo la misión? Por eso es muy importante que tú tengas en claro cuál es tu misión en esta vida. Es muy importante que tú tengas en claro cuál es tu misión en esta vida. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Porque cuando tú tengas en claro lo que Dios quiere hacer contigo, en lugar de mirar las circunstancias que te rodean todos los días, tu mirada estará puesta en la misión que Dios te llamó a hacer, y esa misión hará que tú persistas con una actitud positiva, a pesar de que las circunstancias sean horribles, a pesar de que las circunstancias sean malas, a pesar de que las circunstancias parecen que no tienen fin, que siempre son malas y nunca van a cambiar, a pesar de todo tu mirada es una mirada de fe, tu mirada es una mirada positiva, y tú persistes y sigues adelante. ¿Por qué? Porque tienes una misión por cumplir. La misión está por encima de las circunstancias. Si Dios te dijo que va a hacer algo con tu vida, pues créelo porque Dios lo va a hacer. Y te lo dice alguien que ha enfrentado miles de circunstancias, miles de problemas, y todos han querido como venir a frenar la misión que Dios nos ha dado, y aún continuamos, y aún seguimos, y las cosas siguen ocurriendo. ¿Por qué? Porque las circunstancias no pudieron poner freno a una misión. Cuando tú tienes una misión, tu visión de las cosas cambia totalmente. Tu actitud es una actitud positiva, porque tú sabes lo que Dios quiere contigo, entonces tu visión, la forma en que tú ves las cosas, cambian rotundamente, y tú no estás mirando las cosas que ven los demás, sino que tú estás mirando las cosas que ve Dios. Vos estás poniendo la mirada en las cosas de arriba, y no en las cosas de este mundo. Vamos a la próxima diapositiva, y vamos a ver ahora por qué tu actitud es importante hoy. ¿Por qué nuestra actitud es importante hoy? ¿Por qué tu actitud tiene que ser tan importante hoy? Estamos hablando todo este discipulado, los doce temas que vamos a hablar, hablamos de que hoy es importante, y hoy es importante tu actitud. ¿Por qué tu actitud es importante? Porque dice aquí, el éxito en tu vida no está determinado por tus dones, talentos, inteligencia, o presupuesto, dinero que tengas, sino por la actitud que poseas año tras año. Es más, yo podría decir día tras día. O sea, el éxito en tu vida no está determinado por todos los talentos, los dones, la inteligencia, todo lo que tú tengas. Eso es bueno, eso te ayudará a lograr pequeñas cosas en la vida, pero el éxito verdadero en la vida no pasa por tus dones, por tus talentos, ni por tu inteligencia, ni por el dinero que puedas tener o presupuesto, sino que pasa por la actitud que tú le pongas. Tú puedes tener muy pocos dones, o muchos dones, tú puedes tener muy pocos talentos o muchos talentos, pero lo único que va a variar en tu éxito será la actitud que le pongas. Si tú pones a una persona que tiene un solo don, con uno que tiene cuatro, si tú pones a una persona que tiene un solo talento, con uno que tiene diez, si tú pones a una persona que tiene muy poca inteligencia, con uno súper inteligente, si tú pones a una persona que tiene nada de dinero, con uno que tiene todo el dinero, tú verás que aún así, si estos que no tenían nada, tienen una actitud positiva, lograrán muchas más cosas que aquellos que tenían todo. Eso es una gran verdad, que a medida que pasa el tiempo, hermanos queridos, lo voy viendo en distintas personas que uno va mirando, en distintos ejemplos de vida que uno va llevando, aún en las cosas que uno va viviendo también, nos damos cuenta que la actitud está por encima de todas las cosas. Mucha gente dice, si yo supiera hacer tal cosa, si yo fuera un poco más inteligente, si yo tuviera tanto dinero para hacer eso, si me dieran esa plata que estoy esperando, si este don que tengo algún día se activara, entonces qué bien que viviría, entonces qué buena que sería mi vida. Y eso es una mentira del mismo infierno, porque tú no necesitas esas cosas para vivir con éxito, sólo lo que necesitas es tener actitud, una actitud positiva, una actitud de fe, una actitud de seguir adelante, como decíamos hoy, una actitud de ciervo, una actitud de perseverancia, una actitud de fe, que solamente hará que puedas permanecer y que puedas lograr el éxito, a pesar de que tengas muy poco de dones, muy poco de talento, muy poco de inteligencia y nada de dinero, aún así puedes ser exitoso en la vida, porque va a determinar el éxito o el fracaso, la actitud que tú le pongas a las distintas circunstancias de vida que tengas que enfrentar. Por eso es muy importante ver la actitud que tenemos hoy, hoy, no mañana, no pasado, no dentro de un año, hoy tenemos que revisar qué actitud tenemos ante la vida y ante las distintas dificultades que nos tocan enfrentar. Vamos a estar mirando ahora cinco puntos muy importantes que tienen que ver con nuestra actitud. Vamos a verlos. Permítanme. Primer punto. Tu actitud al principio de una tarea afecta tus resultados. Primer punto. Tu actitud al principio de una tarea afecta tus resultados. Filipense 2.5 decía, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Jesús cuando empezó la tarea, como el enviado de Dios de esta tierra, como el Hijo de Dios, como el Redentor de nuestras vidas, cuando Él empezó la tarea, tuvo la misma actitud que cuando la terminó, aún cuando Él estaba entregando su espíritu en la cruz del Calvario, era la misma actitud que Él tuvo al principio. Él vino para servir. Él vino para servir a la humanidad. Si tú lees esto, si lo sigue leyendo Filipense 2, vas a ver que dice, la actitud de ustedes debe ser como la que hubo en Cristo, la que no tuvo cosas como aferrarse que era Dios, sino que se humilló a sí mismo y vino a la tierra y aún estando en la tierra se fue hombre y aún en la condición de hombre se humilló aún más como servidor. O sea, esa es la actitud que debemos tener, la actitud que hubo en Cristo. Él vino con una actitud de servirle a la humanidad y aún de morir por ella para salvarla y eso lo hizo desde que empezó su ministerio hasta que lo terminó. Por eso es muy importante que puedas repasar y ver qué actitud le pones siempre al principio de tus tareas. Si tú le pones una buena actitud de fe, si tú le pones buenas fuerzas a lo que vas a hacer, si tú crees que Dios va a hacer cosas tremendas con tu vida en el principio de una tarea, tarde o temprano va a afectar tu resultado. Si no, no empieces nada. Si tú vas a empezar algo y ya de entrada vas a estar dudando si van a pasar cosas buenas o van a pasar cosas malas, si vas a estar dudando si realmente Dios hará o no hará, si podrás lograr éxito o no lograr éxito, más vale no hagas nada. Directamente no hagas nada. Si tu actitud al principio de una tarea no es buena, si no es una actitud de fe, si tú no crees que Dios puede hacer cosas maravillosas a través de tu vida y en tu vida, entonces no hagas nada porque tarde o temprano esa actitud que tú le pongas al principio de la tarea va a afectar tu resultado. Entonces, si al principio de la tarea tú tienes una actitud negativa, tus resultados van a ser malos. Si al principio de la tarea tú tienes una actitud positiva, entonces tu resultado va a ser bueno. Por eso la pregunta de aquí abajo, ¿tienes la actitud de terminar lo que empiezas a pesar de las dificultades? Esto es muy importante. ¿Tienes la actitud de terminar lo que empiezas a pesar de las dificultades? Cuando tú vas a empezar una tarea y sabes que enfrentarás dificultades en medio de esa tarea, a medida que vayas avanzando en el tiempo, sabes que enfrentarás dificultades para poder lograr el objetivo que te propusiste. ¿Aún así tú tienes la actitud de terminar lo que empezaste? Esto es muy importante porque hay muchas personas que fracasan en el intento, que fracasan en las cosas que se proponen en la vida simplemente porque no tienen la actitud de terminar lo que empezaron con tanto entusiasmo. Hay gente que solamente se entusiasma con cosas nuevas y arranca fervientemente con eso nuevo que está empezando y de repente cuando vienen las dificultades no puede terminar lo que comenzó. Eso pedique justamente este fin de semana pasado aquí en Carmelo y seguramente ahora lo voy a hablar en Buenos Aires ¿qué actitud tenemos nosotros ante la palabra que Dios nos da? O sea, ¿qué actitud? Tenemos la actitud de poder terminar lo que empezamos. Hay mucha gente que se emociona, hay mucha gente que se pone contenta, feliz porque de repente un día siente la administración de Dios porque parece que tocaron el cielo con las manos en ese día y entonces están entusiasmadas y se comprometen con algo y hacen pactos y arrancan con todo y de repente en la primera dificultad esa palabra que viene sobre su vida es probada y dejan todo a mitad de camino no concluyen nunca nada de lo que empiezan y ahí tenemos un montón de gente viviendo sin propósito viviendo herida viviendo con problemas viviendo sin lograr nada en la vida cuando tenemos todo el potencial dentro nuestro para ser personas exitosas en la vida por eso es muy importante la actitud siempre que tú tengas una buena actitud siempre que tú digas voy a terminar lo que empiezo a pesar de las dificultades que vengan entonces se va a activar dentro tuyo un poder sobrenatural que se llama el Espíritu Santo y que va a fortalecer tu hombre interior cada día para que puedas lograr cada una de las metas que te propongas es muy importante revisar este principio qué actitud le estás poniendo a tu vida si le estás poniendo la actitud determinar lo que empiezas a pesar de las dificultades vamos al próximo punto dice así tu actitud hacia lo demás te convierte en una persona respetable repito tu actitud hacia los demás te convierte en una persona respetable Romanos 12 10 dice así amense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente mutuamente honrándose mutuamente hay un gran problema que vive la humanidad hoy en día y que no no están los ajenos los cristianos también a esta realidad es que hay muy poco respeto y hay muy poca honra hacia las personas que nos rodean la actitud hacia los demás te convierte en una persona responsable aquí tiene mucho que ver el valor que tú le pones a las personas tú tienes que ponerles un valor elevado a las personas porque Jesús lo hizo vaya si teníamos un valor elevado para Jesús que él murió por nosotros en la cruz para salvarnos y para darnos vida eterna entonces cuanto más nosotros que tenemos que imitarlo a él tenemos que valorar a la gente vivimos en un mundo egoísta como siempre digo que todos piensan en sí mismo y valoran muy poco a la gente que le rodean hoy en día la mayoría de los matrimonios se destruyen por ejemplo por causa de no respetarse y no honrarse mutuamente por no valorar a la persona que tenemos al lado las relaciones con los hijos muchas veces se rompen se destruyen por causa de este mismo motivo por no respetarse por no honrarse por no amarse realmente como debemos amarnos por no servirnos entonces nuestra actitud tiene mucho que ver nosotros muchas veces vemos y a nosotros también nos pasa que mucha gente reclama y reclamamos ser respetados ser honrados ser valorados por lo demás pero aquí hay un principio Jesús dijo todo lo que quieras que las personas hagan contigo primero tú hazlo con ellos entonces si tú valoras a los demás si tú respetas a los demás si tú honras a los demás si las vidas que te rodean tú les das un alto valor entonces tarde o temprano eso te vuelve a tu vida y eso que te vuelve a tu vida es lo mismo que tú estás sembrando te volverá también eso el respeto y la honra de los demás y a ti por eso es muy importante la pregunta que está abajo ¿qué valor le pones a las personas que te rodean? esto es una pregunta muy importante no hay que hacerla pasar por alto ¿qué valor le pones a las personas que te rodean? ¿qué valor tiene tu esposa si eres hombre tu esposo si eres mujer tu novia o tu novio si eres joven ¿qué valor tienen tus padres? ¿qué valor tienen tus hijos? ¿qué valor tienen de repente los cristianos que te rodean los que son partes de la misma comunidad a la que tú perteneces? ¿qué valor tienen esas personas que caminan por la calle que tal vez ni conoces? o sea ¿qué valor le pones a las personas? eso es muy importante porque normalmente vivimos en una en una sociedad que rotula todo el tiempo a las personas que dicen este es esto este es drogadicto este es borracho este es estafador este es mentiroso este es vivimos rotulando a las personas y eso nos habla del valor también que le ponemos a las personas cuando tú te diriges hacia la persona ¿qué valor le estás poniendo? ¿cómo la estás calificando a esa persona? porque la forma que la calificas es el valor que tú le estás dando por eso es muy importante escucharnos hablar porque todo lo que sale por nuestra boca tiene que ver con las convicciones que tenemos en nuestro corazón y todo lo que sale por nuestra boca y todo lo que nosotros hacemos juicio y condenamos a las demás personas y valoramos a las demás personas tarde o temprano nos vuelve hacia nosotros entonces es muy importante respetar y honrar a las personas que nos rodean y mucho más aquellos que realmente también dan su vida por nosotros ¿cuántas personas hoy en día están pendientes de nuestras vidas y muchas veces no lo tenemos muy presente somos muy egoístas y muchas veces pensamos en nosotros mismos en todo lo que necesitamos es como que estamos siempre exigiendo 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 y no nos damos cuenta que muchas veces damos muy damos muy poco de todo lo que recibimos y esto es muy importante porque más que nada hoy en día en la familia en el matrimonio en la crianza de los hijos en la vida familiar es muy importante tener en cuenta este principio vivimos exigiendo exigiendo y recibimos muchas veces porque la gente que nos rodea son gente que nos aman y a veces no nos damos cuenta que es tan poquito lo que damos de todo lo que nos dan por eso es muy importante tener en cuenta este principio y empezar a valorar a las personas que nos rodean esto es muy importante recuerden que estamos viendo que actitudes tenemos que actitudes tenemos y estamos tratando de cuidar nuestras actitudes vamos al próximo punto tu actitud puede darte la perspectiva de un ganador tu actitud puede darte la perspectiva de un ganador proverbios 23 7 dice cuáles son cuáles son sus pensamientos íntimos tal es él esto es así tal cual nosotros pensamos como somos o sea somos lo que pensamos hay un pensamiento ahí que dice pienso luego existo y es una verdad o sea el pensamiento domina nuestra mente el pensamiento es lo que nos hace actuar por eso tu actitud puede darte una perspectiva de ganador o una perspectiva de perdedor en la vida o sea tú decides muchas veces las personas viven como perdedores y muchas veces la gente no logra éxito en la vida en distintas áreas de la vida por el simple hecho de que no revisa sus pensamientos y no revisa sus actitudes hay un un doctor predominante que una vez dijo que nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama un sistema activador reticular así se llama sistema activador reticular y la función primordial de este sistema es ocasionar que nos movamos en la dirección del pensamiento dominante del momento o sea nosotros tenemos un pensamiento que nos está dominando en ese momento y de acuerdo a ese pensamiento nosotros nos movemos por eso es muy importante que nosotros podamos estar pendiente y estar analizando cuáles son las actitudes que tenemos porque esas actitudes nos va a dar una perspectiva de que si vamos a ser ganadores en la vida vamos a ser perdedores nuestras malas actitudes nos van a llevar a perder en la vida nuestras buenas actitudes nos van a llevar a ganar en la vida y cuando hablo de perder o de ganar no estoy hablando de competir contra alguien no estoy hablando a ver si me entienden no estoy hablando de competir contra otra persona estoy hablando de mí mismo estoy hablando si yo gano o pierdo en mi vida si yo de repente tengo malas actitudes en mi matrimonio voy a estar perdiendo mi matrimonio si yo tengo buenas actitudes yo debo estar ganando mi matrimonio si yo tengo malas actitudes en mi relación con mis hijos estaré perdiendo a mis hijos si tengo buenas actitudes estaré ganando a mis hijos o sea voy a ese punto no a competir con alguien sino a ver cómo yo reacciono por eso la pregunta de aquí abajo dice qué actitudes están dominando tu acción por eso es muy importante como te digo siempre en todos estos estudios tener presente nuestro hoy y poder hacer un análisis de nuestras vidas poder hacer una mirada hacia adentro pero una mirada crítica no para juzgarnos ni para condenarnos a nosotros mismos sino una mirada crítica para ver en qué estamos equivocándonos y poder corregir esas actitudes que estamos teniendo nuestras actitudes no solamente nos provocan problemas a nosotros sino que también le generan problemas a todas las personas que nos rodean y mucho más en el círculo íntimo en el círculo de ese círculo íntimo que son la gente que están más cercanas en nuestras vidas por eso es muy importante revisar nuestras actitudes debemos o sea debemos cambiar esas áreas de nuestras vidas en las que tenemos malas actitudes si a ti te a ti te puede ir bien en alguna área de tu vida entonces estarás haciendo las cosas bien pero en las áreas de tu vida que te está yendo mal sería muy bueno que revises tu actitud o sea qué actitud estás teniendo en esa área de tu vida para que te esté yendo como te está yendo eso es muy importante que lo puedas tener en cuenta por eso es que dice aquí qué actitudes están dominando tu acción ahí hay que ser sabio y hay que poder hacer un análisis crítico y poder reconocer cuáles son esas actitudes que están dominando mi forma de actuar que están dominando mi conducta y empezar a cambiar esas actitudes negativas esas malas actitudes que muchas veces tenemos ante las distintas circunstancias de vida que nos toca enfrentar y vivir vamos a la próxima al próximo pensamiento dice así tu actitud te perdón esto no está no está bien escrito aquí dice tu actitud te proporciona felicidad no tus logros tu actitud te proporciona felicidad no tus logros esto es importante o sea mucha gente está tratando de alcanzar cosas en la vida y dice cuando logre X cosas en mi vida entonces seré feliz el salmo 139 sería bueno que lo puedan leer todo en algún momento se lo dejo como tarea para que lo lean ustedes se van a dar cuenta lo tenían que ver varias veces y van a volver a descubrir la manera maravillosa con la que Dios creó cada persona incluyendo cada detalle es maravilloso porque el salmo 39 ahí habla de cómo fuimos formados en el vientre de todas las cosas que Dios pensó con nuestra vida el salmo 139 nos va a hacer que seamos agradecidos y el verso 14 específicamente dice te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien este es el punto principal que yo quiero hablar en esta noche hay muchas personas personas que no son felices en la vida porque están esperando que sus logros lo hagan feliz y muchas veces cuando logran algo no se sacian con esa victoria que están logrando y van por algo más y entonces nunca alcanzan la felicidad hay muchas personas que viven pensando que es imposible ser feliz todo el tiempo y yo te digo es posible ser feliz todo el tiempo y tú me puedes decir cómo puede ser feliz un momento de angustia y de amargura aún así tú puedes ser feliz porque es la actitud que tú le pones a cada cosa que viene hacia tu vida o sea tú puedes vivir por ejemplo en escasez y aún ser feliz tú puedes vivir no sé en medio de una enfermedad y aún ser feliz tú puedes vivir en medio de la soledad y aún ser feliz el tema es qué actitud tú le pones qué mirada de la vida tienes por ejemplo nosotros muchas veces no nos damos cuenta pero se nos pasan pequeños detalles que tienen que ver con nuestra vida que tienen que ver con nuestro diario vivir que no agradecemos o sea la principal herramienta que puedo decirlo de alguna manera la principal herramienta que nos va a provocar felicidad en nuestra vida que nos va a proporcionar felicidad en nuestra vida es la gratitud y la gratitud es una actitud que yo le pongo yo puedo ser un agradecido o puedo ser un desagradecido yo soy un agradecido por todo lo que vivo entonces viviré con felicidad aún en medio de los problemas más difíciles de tu vida tú puedes ser feliz cuando eres agradecido si tu actitud es de agradecer como dice aquí el salmo te alabaré estoy maravillado o sea esa actitud entonces te llevará a vivir feliz no importa las circunstancias que vivas yo cada día que me levanto en mi oración siempre agradezco a Dios por darme un día más de vida por permitirme estar vivo un día más la vida es algo tiene un valor tremendo es algo impagable tú no puedes pagar tu vida la vida es algo es algo que solamente Dios te la da y Él te la regala para que tú la puedas disfrutar cada día y a veces no la valoramos a nuestra vida que tenemos y recién valoramos tal vez nuestra vida cuando caemos enfermos de una enfermedad terminal ahí empezamos a valorar la vida y ahí queremos hacer todas las cosas que no hicimos y ahí queremos decirle a toda la gente que amamos de qué manera la amamos y con los que nos peleamos no queremos arreglar porque sabemos que nos vamos a morir y ahí nos damos cuenta del valor tremendo que tenía nuestra vida qué importante sería no llegar a ese principio no llegar a ese problema no llegar a esa circunstancia para agradecer por tu vida tú tienes que agradecer todos los días de que estás vivo volviste a ponerte de pie hoy esta noche te irás a dormir y no te mataron en la calle no te robaron no tuviste un accidente no pasó nada grave en tu vida estás vivo estás sano tienes la posibilidad de trabajar tienes un futuro por delante Dios Dios te ha puesto miles de bendiciones a tu alrededor pero tú tal vez no la ves o sea tienes que ser agradecido tus logros en la vida no te traerán felicidad si tú te propones tener una carrera universitaria y lo logras perfecto será una felicidad por un momento pero luego pasará si tú te propones tener un vehículo y luego logras conseguirlo bueno será una felicidad por un momento pero luego ya querrás otros si logras que no sé la felicidad de una casa algún día la tendrás pero después ya pasará o sea la felicidad no pasa por las cuestiones materiales ni por los logros personales que podamos tener en la vida la felicidad pasa por ser agradecidos cuál es tu actitud cuando tú puedas leer lee este salmo 139 vas a ver lo que es la vida que Dios puso delante nuestro todo lo que Él ha hecho es tan maravilloso todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas que no podríamos estar quejándonos ni un momento por la vida que nos toca vivir debemos ser extremadamente agradecidos por eso aquí la pregunta de abajo dice ¿eres agradecido aún por los pequeños detalles de tu vida? o sea ¿eres agradecido aún por los pequeños detalles de tu vida? a mí que me toca vivir en este momento por distintas circunstancias ahí al lado de la playa al lado del río y me levanto cada mañana temprano para acompañar a mi hijo hasta la escuela y ahora que en invierno y a veces te levantás y el río cambia cambia totalmente según como esté el cielo según como esté el viento y uno agradece por eso que está viendo a veces el río está con niebla a veces está totalmente despejado a veces está con olas a veces está totalmente calmo y uno se levanta a la mañana y yo a veces me levanto y salgo de afuera para apagar las luces y de repente veo el río y escucho los pájaros y digo gracias a Dios por esto gracias estoy viviendo en un lugar de repente en este momento que no es una casa ni siquiera una casa eso no tengo aún mi casa como todos podrían desear su casa yo también deseo la mía no tengo eso pero tengo la posibilidad de vivir hoy este momento hoy en este lugar y agradezco por este lugar que me has permitido agradezco por este techo que me das agradezco por ese río que tengo enfrente agradezco por ese viento agradezco por esa niebla agradezco por esos pájaros que me cantan en la mañana agradezco Dios mío porque es maravilloso es un regalo tuyo que vos me permitís estar vivo y poder disfrutar de todo esto o sea debemos ser agradecidos eso te trae felicidad a tu vida no los logros no los logros personales no los logros ministeriales no los logros materiales no los logros universitarios no 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 esos logros no te traen felicidad la felicidad pasa por otro lado y cuando aprendamos a vivir así seremos realmente muy pero muy felices vamos a otro punto no me quiero extender mucho en realidad que me da ganas de seguir hablando de ese tema tu actitud es contagiosa esto es un punto importante tu actitud es contagiosa Filipense 4.11 dice decía Pablo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación si ustedes leen un poquito antes él dice él dice que he aprendido a estar en escasez como en abundancia dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación que buena pregunta esta no eres feliz a pesar de las circunstancias que te tocan vivir eres feliz a pesar de las circunstancias que te tocan vivir o sea has aprendido como dice Pablo a contentarte contentarse no quiere decir no quiere decir conformarse si conformarse es mala palabra no te puedes conformar nunca nunca estés conforme siempre siempre tienes que ir por algo más si el día que te conformes vas a vivir una vida rutinaria una vida chata una vida sin sentido nunca te conformes por el estilo de vida que llevas siempre procura la excelencia siempre procura alcanzar nuevas metas pero aún aún cuando te hayas propuesto alcanzar nuevas metas y superarte aún así conténtate con el día que estás viviendo y con lo que ya has logrado sea agradecido debes estar feliz debes contentarte por lo que ya tienes tienes que aprender a contentarte cualquiera sea tu situación si tú te contentas cualquiera sea tu situación tu actitud contagiará a los que te rodean tu actitud contagiará a los que te rodean miren hay veces que nosotros nos toca vivir situaciones muy difíciles no por ser misioneros y demás y estamos ahí tan unidos con mi esposa y con mis hijos y a veces la actitud de uno levanta a otro y es contagiosa muchas veces terminamos riéndonos a carcajadas dentro de casa por alguna cosa que dicen nuestros hijos por alguna cosa digo yo dice mi esposa nos reímos disfrutamos y estamos a veces en momentos de no sé de extremada escasez de un montón de cosas y aún así estamos felices porque hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación Pablo lo estaba diciendo Pablo si ustedes leen todo este versículo de 4 de Filipenses capítulo 4 él dice él está feliz porque le enviaron una ayuda económica y él dice gracias por esto pero quiero decirles que yo he aprendido a estar en escasez como estar en abundancia he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación o sea la situación de vida no cambia mi felicidad porque mi actitud es ponerle fe a todo lo que estoy viviendo es tener una mirada una mirada positiva es mirar las cosas como Dios las mira no como yo las miro cuando tú miras las cosas como Dios las mira entonces tú verás una verás siempre esperanza vendrá verás fe verás que todo va a cambiar entonces tú tienes una mirada distinta por eso dice acá eres feliz a pesar de las circunstancias que te tocan vivir si tu respuesta es no tendrías que estar trabajando ya en tu actitud y como la actitud es contagiosa sería bueno que te juntes con gente de fe sería bueno que te juntes con gente que practica una vida de fe no gente que dice yo tengo fe y después andan llorando por los rincones gente que realmente practica una vida de fe tienes que juntarte con esa gente porque esa gente te va a motivar porque esta actitud es contagiosa vamos al próximo punto venimos ya haciendo preguntas pero quiero hacerte algunas preguntas ya para ir cerrando el tema de hoy primer pregunta que quiero hacerte ¿cuáles son los factores primordiales que afectan tu actitud? hazte esta pregunta esta noche ¿qué cosas me afectan a mí? afectan mi actitud o sea si tengo una actitud negativa si tengo una actitud de derrota si tengo una actitud de queja si tengo una actitud de siempre buscarle la quinta pata al gato si tengo una actitud de creer que las cosas no van a cambiar si tengo una actitud que siempre tiende a la depresión al encierro a la soledad a la falta de motivación si tengo esa actitud o sea ¿por qué la tengo? o sea ¿cuáles son los factores que están afectando mi actitud? ¿qué es lo que me está faltando? ¿qué es lo que aún no creo realmente que Dios puede hacer cosas maravillosas? ¿aún no creo que Dios tiene el poder suficiente como para transformar mi vida? ¿aún sigo luchando con mi fuerza en lugar de luchar con la fuerza de Dios? ¿aún sigo haciendo por mi cuenta las cosas en vez de esperar que Dios haga las cosas que tiene que hacer? ¿aún sigo yo moviéndome y moviendo mis manos en lugar de ver la mano de Dios moverse? o sea deberías ver cuáles son los factores que están afectando a tu actitud por algo actúas como actúas por algo tienes la actitud que tienes tal vez en todo este discipulado que has visto hoy has visto algunas de tus actitudes que te has reflejado en algunas de ellas y dices uy si yo tengo esto esto lo debería cambiar bueno ¿cuáles son los factores primordiales que afectan en tu actitud? por eso la segunda pregunta luego vamos a ir al final vamos a ir a un plan de acción pero la segunda pregunta que debes hacerte sería ¿cuál es la única disciplina que debo que debe practicar para mantener una actitud positiva? ¿cuál es la única disciplina que debemos todos practicar para mantener una actitud positiva? la única disciplina que debemos practicar es tener una vida de fe tener una vida de fe una fe que esté basada en convicciones firmes en convicciones cristianas en convicciones de reino una fe inamovible porque la palabra de Dios vive en mí porque he aprendido a confiar en la palabra porque estoy en intimidad conociendo a Dios y porque ese Dios que conozco en intimidad a mí me da la certeza de que las cosas van a mejorar y que aún en medio de los problemas yo puedo ser un agradecido y seguir adelante ¿me entienden? la única disciplina que debes practicar para mantener una actitud positiva es esta que te acabo de decir convertirte en una persona de fe y no de pequeña fe sino de gran fe Jesús dijo si tuviera una fe pequeña como un grano de mostaza movería un monte imagínate si tú eras una persona de gran fe entonces las cosas que podría hacer deberías estar trabajando en esta área de tu vida para poder enfrentar todas las malas actitudes que tal vez tienes y que no sabes cómo cambiarlas vamos ya cerrando por eso aquí vamos a hacer un plan de acción que esto es bueno preguntarnos analizar y una vez que descubrimos una vez que reconocemos lo que nos está pasando es bueno actuar una vez hice un estudio en la carrera ministerial que estuve haciendo una vez con la gente de reformar y había había una de las de los últimos puntos de una persona que puede vivir en el propósito que Dios tiene dice que es una persona solucionadora están las personas que no tienen ni idea de lo que está pasando están las personas que reconocen todo lo que está pasando pero no hacen nada y están las personas que reconocen lo que están pasando y actúan para cambiar las cosas que están pasando y ese es el tercer nivel de persona que tú tienes que llegar no a la primera persona que no tiene ni idea por qué las cosas pasan tampoco te quedes con el nivel de que solamente reconoces todo lo que tienes en tu vida todo lo malo pero no cambias nada ve ya el tercer nivel a la gente que soluciona cosas a la gente que se pone a trabajar en las cosas malas que están en su vida por eso haga una lista de las actitudes negativas con las que ha luchado este último mes haga una lista hagan una lista por favor sean sabios sean entendidos los tiempos que estamos viviendo si llega esta palabra si llega esta enseñanza hoy a tu vida no es para que la tengas guardadita ahora en una computadora atrás de un video no es para que las deje por ahí que digas que linda enseñanza me habló algo no me habló nada no sé no es para eso es para que pongas un plan de acción no te quedes solamente reconociendo que hay cosas malas en tu vida y que vayas a ver cuándo van a cambiar no van a cambiar jamás hasta que no te pongas en un plan de acción y ese plan de acción comienza reconociendo que es lo que estás haciendo mal cuáles son las actitudes negativas con las que has luchado este último mes no te digo de acá hace 10 años digo este último mes si las que están más presentes ahora en tu memoria cuáles son hace una lista en una lista de esas actitudes negativas y una vez que la tenga trabaje en cambiar sus actitudes negativas cambiando sus pensamientos y ampliando su comunión íntima con Dios dice lo último trabaje en cambiar sus actitudes negativas cambiando sus pensamientos y ampliando su comunión íntima con Dios vemos aquí que lo que está la palabra lo que estamos leyendo aquí tiene un montón de acciones dice cambiando trabaje cambiando ampliando son todo esto un plan de acción no te puedes quedar solamente reconociendo las actitudes malas que estás teniendo o las actitudes negativas que estás teniendo si te quieres convertir en una persona de fe si te quieres convertir en un gran hombre una gran mujer de Dios de fe como decíamos recién que tenga esas tres cualidades que decíamos lo primero una actitud servicial una actitud positiva una actitud de fe si tú quieres tener esas actitudes que veíamos al principio entonces tú tendrás que trabajar una vez que reconozcas las actitudes negativas entonces tendrás que cambiarlas y la única forma de cambiar las actitudes negativas es cambiando tus pensamientos y ampliando tu comunión íntima con Dios ¿cómo cambias tu pensamiento? bueno la lectura de la palabra es fundamental y escuchar mensajes de reino es fundamental leer libros es fundamental para cambiar tu forma de pensar pero no te puedes quedar solamente con lo que lees no puedes agarrar y recitar un libro y decir miren que lindo es lo que dice el libro no ¿qué haces con lo que has leído? ese es el tema entonces cambia tu pensamiento y cambia tu actitud a través de cambiar tu pensamiento y amplía fundamentalmente tu comunión íntima con Dios no tendrás una gran fe si tu comunión es cero con Dios es muy importante tener una comunión íntima con Dios ¿debes ayunar para encontrarte con Él? pues ayuna ¿debes apartarte para estar con Él? pues apártate ¿debes escuchar más música? ¿a solas? hazlo ¿debes salir a caminar solo por donde no anda nadie para hablar con Dios? hazlo no sé cuál será tu plan de acción pero ten un plan de acción que haga que tu comunión íntima con Dios sea cada vez mayor cuanto mayor sea tu comunión íntima cuanto mayor sean los pensamientos de Dios que metas en tu mente tus actitudes van a cambiar acuérdate eso tus actitudes siempre van a cambiar vamos ya cerrando para esto vamos a estar orando espero que que todo lo que hablamos hoy le haya este servido que lo puedan aplicar es muy muy importante hermanos queridos que puedan poner en práctica estos estos principios de de vida que estamos llevando me quedo con con algo ¿no? para el final quería 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 decirles algo que una vez pasó con con la madre Teresa Calcuta yo creo que esta fue una mujer una mujer de Dios tremenda que logró cosas impresionantes solamente por tener una actitud de servicio por tener una actitud de fe y y como decíamos hoy ¿no? que la la actitud es contagiosa ¿no? y ella un momento le preguntaron ¿no? ¿cuáles eran los requisitos para que ¿cuáles eran los requisitos que tenían que tener ¿va? las trabajadoras que estaban con ella ahí en Calcuta ¿si? le preguntaron Teresa ¿cuáles son los requisitos que la gente que trabaja contigo tiene que tener? y ella enseguida le respondió y le dijo que deberían ser personas trabajadoras persistentes y que tengan una actitud gozosa sin tener en cuenta la situación que vivían ella le dijo la gente que trabaja conmigo tiene que contagiar de fe a los que le rodean la gente que realmente va a servir al prójimo la gente que tiene que hacer algo significativo en esta vida y cumplir un propósito tiene que ser gente trabajadora que persista que no deje atrás lo que empieza y que sobre todas las cosas tenga una actitud de gozo una actitud de felicidad una actitud de gratitud aún aún en medio de las situaciones que iban y vayan si esta gente tuvieron que enfrentar situaciones difíciles entre pobreza enfermedades y tantas cosas que ellos en el ambiente que siempre se movieron en el servicio cuantas cosas difíciles han tenido que enfrentar y muchas veces una palabra de fe y una actitud de felicidad y de gozo levanta el ánimo de aquellos que nos rodean y esto es muy pero muy importante muy bien hermanos queridos un gusto haber estado con ustedes a través de esta enseñanza ya estamos en la segunda enseñanza nos quedan 10 más la semana que viene estaremos viendo estaremos hablando sobre cuidando nuestras prioridades va a ser muy interesante lo que vamos a ver la próxima semana pero antes de retirarnos quería que podamos hacer una oración en cuanto a esta esta enseñanza de hoy para eso le voy a pedir que puedan donde están ustedes cerrar sus ojos a modo de concentrarse en la oración y pedirle a Dios también de alguna manera que Él pueda continuar hablándoles a través de esta enseñanza papá en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por permitirnos Dios amado estar pensando en estas cuestiones que tenemos que aprender gracias Padre por traernos a nuestra mente a nuestro corazón esta enseñanza gracias Dios mío por hacernos reflexionar por hacernos pensar por hacernos Dios mío mirar hacia adentro y revisar nuestras actitudes porque sabemos Dios que todo arranca por la actitud que le pongamos a la vida tú nos has regalado una vida para disfrutar tú nos has regalado una vida para ser feliz para vivirla con sentido con propósito y muchas veces nuestras actitudes Padre hacen que vivamos totalmente diferente a esa vida que tú tienes pensada para nosotros por eso hoy te pedimos Dios amado hoy que hemos revisado nuestras actitudes hoy que hemos descubierto que algunas de ellas no son del todo buenas y que las debemos cambiar queremos pedirte en esta hora Padre por la acción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor sabemos que Él es el que nos convence es el que nos enseña Él es el que nos guía por eso Espíritu Santo cumple esta función poderosa y preciosa en nuestras vidas en la vida de mis hermanos que están escuchando este mensaje los que lo escucharán luego obra Espíritu Santo en todos nosotros para que podamos ser esos hijos de Dios que realmente Él está esperando hijos de fe hijos que tengamos una actitud una actitud firme ante la vida una actitud de fe una actitud positiva una actitud de gratitud una actitud de servicio ante todo lo que se nos presenta cada día que podamos ser perseverante que podamos terminar lo que empezamos Espíritu Santo obra en nuestras vidas de una manera poderosa obra en la vida de mis hermanos con poder con autoridad de Espíritu Santo y todas estas cuestiones que hoy hemos podido descubrir en nuestras vidas te pido Espíritu que tú puedas obrar fuertemente en el hombro interior de cada uno de mis hermanos para que pongan en práctica toda esta enseñanza para que tengan un plan de acción que los lleve Dios mío a cambiar aquellas actitudes negativas aquellas actitudes que no son buenas para llenarse de actitudes de fe para llenarse de actitudes positivas para llenarse de actitudes de reino basadas en convicciones de reino que les lleven a vivir una vida de éxito una vida con sentido y con propósito les bendigo desde este lugar Espíritu Santo toca sus vidas ministra sus vidas con tu poder y que a partir de este mismo día ellos puedan comenzar edificar en su mente pensamientos de reino que les lleve a vivir una vida de fe extremadamente alta extremadamente positiva una vida de fe donde puedan ver la vida sabiendo que tú eres capaz de hacer cualquier cosa y que aquellos que caminan contigo no tienen límites en esta vida en ninguna de sus áreas porque todo lo pueden lograr porque tú eres el que nos fortaleces y tú eres Señor aquel que te glorificas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas te damos muchas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén muy bien hermanos gracias por haber estado entonces nos estaremos reencontrando en el próximo Disipulado de Convicciones Cristianas a través de la sala de conferencia de la Iglesia Virtual muchas gracias por estar y bueno estamos el próximo viernes a las 20 horas por este mismo lugar gracias